Me dijeron de pequeño, ¿dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota Esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas Me escondía de mí mismo, me buscaba entre los miedos Me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero Aún me saltan de repente las alarmas del naufragio Y me sale defenderme por el miedo a tanto daño Amigos enredaderas, artistas del postureo Regalarte los oídos forma parte de su juego Y me canso de las luces, de la gente de mentira De sus palabras me aburro, de los guays de pacotilla Y si vas a ir de digno, peínate pero por dentro Ponte guapo pa' ti mismo, no te engañes si no es cierto Hay un barco a la deriva, en las dudas que me asaltan Seguiré su travesía entonando las palabras Y quiéreme como te quiero Es decir, más que a mí mismo Pero quiérete primero Y será fuerte el idilio No me busques en la luna Ni en el espacio infinito Que volando a ras de suelo Me encontrarás aquí mismo Y para que quede claro Por si algunos no lo entienden Eruditos y entendidos Que mi acento es mi ADN Que no es ninguna bandera Que es una canción de cuna Que mi madre me cantaba Bajo la luz de la luna Si levanto la mirada Sé que voy a verla a ella Tan dispuesta a la batalla Que no necesito estrella Que me alumbre en el camino Ni que guíe cada paso Lo único que necesito Es este amor desesperado Soy de los que nunca creen De los que apuestan por otros A veces me cuesta ver Me cierro mi propio cerrojo Aprendiendo con más hambre De los logros y fracasos Todavía veo al niño Por los charcos reflejados Y quiéreme como te quiero Es decir, más que a mí mismo Pero quiérete primero Y será fuerte el idilio No me busques en la luna Ni en el espacio infinito Que volando a ras de suelo Me encontrarás aquí mismo Y para que quede claro Por si algunos no lo entienden Eruditos y entendidos Que mi acento es mi ADN Que no es ninguna bandera Que es una canción de cuna Que mi madre me cansaba Bajo la luz de la luna Que no es única Nahx Villa No me busques en la luna even No me busques en la luna Sin Que en el tiempo遠o Y para que quede claro El que me establece Que no es ningún babunga No me busques en la luna Y quédeme como te quiero Es decir más que a mí mismo Pero quédete primero Y será fuerte el ilírio No me busques en la luna Ni en el espacio infinito Que volando a ras del suelo Me encontrarás aquí mismo Pero cuando encuentro espacio Los escombros resucito Aunque pierda siempre grano Nunca me ves por vencido Cuántas veces intentaron Que vendiera mis principios Menos mal que no pudieron Arrancarme de mi sitio Y para que quede claro Por si algunos no lo entienden Erudidos y entendidos Que mi acento se adere Que no es ninguna bandera Que es una canción de cuna Que mi madre me cantaba Bajo la luz de la luna Me dijeron de pequeño ¿Dónde vas que tú no puedes? Muchísimas gracias Muy buenas noches Y feliz Navidad Muchas gracias a todos Por estar ahí Por estar aquí Hoy va a ser una noche de música Rodeado de buenos amigos Y de grandes artistas En esta Navidad Marcamos otra cruz en el mapa Y como no hay fiesta Sin invitados El primero viene desde Medellín Colombia Con todos vosotros Mi amigo Juanes Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Ya no Ya no Llevaremos la venda Buscaremos respuestas Moriremos de amor Por más que quiera verte Ya no puedo tenerte Ya todo terminó Ya todo rompe en mí Se va y me mata ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas Para resistir Ya no tengo palabras Para rebatir Ya no te alejas Y me dueles Ya no habrá canción Ni bailes de pasión Los ojos que ahora miras No los veo yo Ya no Seremos para siempre Los dos Cada uno por su cuenta Cada cual su pelea Te quiero sin vos Dolor Si no estuve contigo Si no supe decirlo No me guardes rencor Si todo intento Ya es un disparate ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas Para resistir Ya no tengo palabras Para rebatir Ya no te alejas Si me dueles Ya no habrá canción Ni bailes de pasión Los ojos que ahora miras No los veo yo Ya no Seremos para siempre Acuérdate cuando dijimos Mira yo no voy a hacerlo Sobre la mesa Sobre la mesa Al mar Los besos Y esta lucha de poder Si quieres yo me presto Ser el pistolero Quémate los reproches También el veneno Ya no Ya no Tu descaro en la cama Con el pasillo en llamas Derramando la vida Borracho de risa y deseo Ya no Cubrirás mis espaldas En tus nervios mi calma Besaré tus heridas Cuando estés dolida del mundo Ya no Ya no Ya no Ya no No me olvides que sabes Que puedo caer Ya no habrá canción Ni bailes de pasión Los ojos que ahora miras No los veo yo Ya no Seremos para siempre Gracias a todos Te quiero Juanes Solo su humildad Está a la altura De su categoría Es un grande Pero de verdad Es un grande De verdad Muchísimas gracias Gracias querido Gracias por tus palabras Ha sido un placer Estar aquí con ustedes Feliz Navidad Feliz año para todos Los quiero España Y me siento como en la casa Y contigo como un hermano Así que gracias Ahora me gustaría que me acompañarais Porque tengo el honor De que esté conmigo esta noche Javier Ruibal Premio Nacional de la Música Y uno de los compositores Y artistas más brillantes De este país Vamos a por ello Aplausos Aplausos De lo dicho sin pensar De lo que callo y no digo De las cosas por pasar De las trampas del azar De las cartas del destino Tengo un lápiz colorado Con un librito guardado Para escribirlo contigo Si la suerte inoportuna Te jugará una encerrona Si no hay salida ninguna Si la gracia y la fortuna Si apartaste tu persona Tengo un farolillo verde Por si de noche te pierdes Por si de noche te pierdes Y la luna te abandona Tengo la rosa de oriente El oro del sol naciente Y lo que quieras pedir Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro Para llevarte a vivir Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro Para llevarte a vivir Para llevarte a vivir Para llevarte a vivir Para llevarte a vivir ¡Viva! Con dos añitos que quita el sueño Un pucherito lleno de familia que alimenta el alma Un ladrido en la azotea sin excusa me acompaña Un recuerdo clavadito en la pared Que mi miedo nos espanta Tengo un amor, tengo un amor Que por mi hueso se dejó su corazón Tengo otro amor, tengo otro amor Que peina cana y se apellida igual que yo Tengo un sueño que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo Tengo un amigo que me acompaña al infierno Y tengo un beso de madrugada que ilumina el alma Mi compañerita sin ti Todo me falta Un vino, una puesta de sol Un fandango de camarón Que no soy un pobre porque no tengo dinero Soy afortunado porque Porque los mayores tesoros que tengo No los he comprado Teo, 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 teo No los he comprado Teo, 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 teo Y ahora, ¿y ahora qué? Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Que esta canción nace de ti por ser la dueña La dueña de mi inspiración La que despierta en mi la voz Dando sentido a todo lo que no lo tiene Me paro en este renglón Pa' decirte que te quiero Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Que sigo aquí sintiéndote con este miedo ¿Por qué no aguantes y el corazón se te distraiga por momentos? Y te olvides de mí Qué envidiosa la distancia También quiso formar parte de lo nuestro Y ahora que mi canción te toca Que tiemblan de emoción Que sus palabras vuelan como locas a trañarte Y ahora, si ves como te llora Acuérdate de mí Necesito tanto verte Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Que no te olvido Que no te olvido Que no hay distancias que nos detengan Que a veces caigo En el recuerdo de tus manos con mis manos Y me hacen sonreír Y así me siento feliz Dentro de esta tristeza Y ahora, que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras juegan como locas a trañarte Y ahora, si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto verte No te preocupes, mi vida Camina tranquila No sé, no hace falta que digas Si lo sé Si lo sé Lo sé No te preocupes, mi vida Llora, si ves como te llora Acuérdate de mí Necesito tanto verte Si estás ahí Si estás aquí Manuel Es como si lo conociera de toda la vida Y en esta profesión Esa conexión especial y cercana No suele pasar Y con él me pasa Y si ya encima cantas conmigo Ya no puedo pedirle más a la vida Qué bonito Hasta siempre Feliz Navidad Oye, buen trabajo, chavales Qué guapa va Qué elegante Cómo somos la gente del sur ¿Eh? Cómo somos elegantes Vas a alucinar Te lo juro cómo suena Sí En la casa de Manuel Y Vanessa Qué bonito va a estar Oye Disfruta mucho, vale Un besito para vosotros Este ha sido un año De reivindicaciones En el que se han defendido Muchos derechos Pero toca seguir batallando Y ojalá Con nuestra música Podamos ayudar a mucha gente Y si hay una mujer Donde habitan Todas las mujeres Esa es Vanessa Martín La vida tiene tu nombre Mujer, mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Con el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y si eres tan bonita Y si eres tan bonita Como llego No se despeina el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy Todas las luces del mundo Iluminan tu vereda Y cada vida la llena Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quiere y acompaña Y sigues tan bonita como ayer No se despeina el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Un pasito más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy 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 Llego Muchísimas gracias, Vanessa Martín. Muchas gracias a ti, por favor. Contigo al fin del mundo. Para mí acompañarte, tú sabes que siempre es un motivo de alegría, un gustazo, además. Y yo quiero decirte que la música sin ti no existiría. Ya me mataste. Gracias. Muchos aplausos. Muchas gracias. Esta canción que vamos a cantar ahora defiende la libertad de cada persona. Vamos a por ello. Muy bien, qué alegría que estés aquí conmigo. Y además en una noche tan especial como esta, rodeada de buena gente, cantando esta canción tan... bueno, que ha significado tanto para tanta gente y para nosotros. Con mucha vida y con muchas ganas de seguir gritando, de no callarse. Es una canción que yo creo que no se va a callar nunca. Vale, pues vamos a por ello, vamos a cantarla bonito. Vamos a por ello. Vale. Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad, ya no mira las estrellas, mira sus ojeras cansadas de pelear, olvidándose de todo, busca de algún modo, encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta, le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir. En el túnel del espanto, todo se hace largo, cuando se iluminará. Amarrado a su destino, va sin ser testigo de su lento caminar. Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera le cierra la puerta, no se sienta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie te haga más llorar. Que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir. Cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir. Que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir. Cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir. Que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio, que nadie te haga más llorar. ¡Aplausos! 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 Hoy estuve, pero no estuve, se durmieron todas mis ganas. Tanta lluvia en mí, tan cansado en medio de estar encrucicada. Hoy buscando, de nuevo tropece, quedándome sin fe, sin salida lo que siento. Y quise estallar, para olvidarme de la parte, de la parte que no entiendo. Menos mal que por momentos, en esta amnesia de vida, menos mal que aparecías con el sonido de tu risa. Menos mal que me abrazabas para luego yo besarte, menos mal que estás en mí. Menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar, menos mal que tú me salvas, si me toca naufragar. Menos mal que me abrazabas para luego yo entregarme, menos mal que estás en mí. Menos mal que me encontraste. Menos mal que estás en mí. Hoy estuve sin fuerza pa' seguir Yo pequeñito me sentí sin agacharme siquiera Tan perdido que mis preguntas no encontraba Que no encontraba las respuestas Menos mal que por momentos en esta amnesia de vida Menos mal que aparecías con el sonido de tu risa Menos mal que me besabas para luego yo besarte a ti Menos mal que estás en mí Menos mal que está tu puerto Tu puerto para descansar Menos mal que tú me salvas Si me toca naufragar Menos mal que me besabas para luego yo entregarme Menos mal que estás en mí Menos mal que me encontraste Si estás conmigo Aunque esté roto Me siento vivo Me siento vivo Antonio Serrano Muchísimas gracias maestro Muchísimas gracias Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras Jugamos a querernos con fuego sorteando el abismo Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva Que quieres que nadie te supo cómo descifrar Que quieres me invades tu loca manera de amar Déjame ser canción Déjame ser en libertad Déjame ser bandera blanca Para rendirme en tu verdad Déjame ser tu voz Déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa Donde puedas regresar Si vas a preguntarme de nuevo Créete la respuesta Si vas a dispararme con hielo Deja que me resguerde Me rompes y me elevas de pronto Con un beso en la hoguera Si vuelves a mirarme a los ojos Verás cómo me arde Que tienes que nadie te supo cómo descifrar Que quieres me invades Te nombro en cada suspirar Cada suspirar Déjame ser canción Déjame ser en libertad Déjame ser bandera blanca Para rendirme en tu verdad Déjame ser tu voz Déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa Donde puedas regresar Tú la imprudente y canalla Que sabe cómo convencerme Somos distintos Pero nuestro instinto Consigue enredarnos Contigo siempre prefiero perder Para ganar tu sonrisa Después Déjame ser tu voz Déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa Donde puedas regresar Y enfadarte contigo Todo lo que quieras Arrastrame al peligro Cuando lo prefieras Y aguanto la tortura Que me quieras dar Pero nunca me niegues Tu vida al pasar Que no quiero conflictos Pero dame guerra Te quiero ser contigo Pero a mi manera La polvo a la dispuesta Te encontré para Tu navidad Tu cuerpo Siento desayar Déjame ser Canción Déjame ser Y tú mi destino Mi rumbo Mi muerto Y tú acabas De náfragal Déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa Donde pueda regresar Donde pueda regresar Donde pueda regresar Donde pueda regresar Que suba por lo menos Excelo Manuel ¿Sabéis dónde lleva La acústica normalmente? ¡Un, dos, uno, dos, tres! ¿Me abres el micro, Carlos? ¿Está ahí bien? ¿Es la imbolización de Ponce Tower? ¿Está ahí? ¿verdad? ¿Qué guay? ¿Qué? ¿En serio? ¿Te escuchan? ¿Cómo viniste con las guaranas? Yo te voy a ir a por ti Vale, vale Sí, es muy bueno ¡Bravo! ¡Bravo! Puedes contar conmigo a cada paso, escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón y al final todo salió mal, el corazón se equivocó, pero tu amor era verdad, la realidad puede pesar dentro de ti. Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar. Amigo, cuando preguntes el por qué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Y cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso, escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es y siempre tienes que luchar. Y a veces tienes que perder para luego poder ganar. Para sentir, para vivir, para soñar, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. No dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. Con todos vosotros, ¡Ana Maligia! Con todos vosotros, ¡Ana Maligia! Con todos vosotros, ¡Ana Maligia! ¡Ana Maligia! ¡Ana Maligia! ¡Ana Maligia! Muchísimas gracias. No me extrañas que estés, que tengas a medio mundo loco, con todo lo que haces, con tu sensibilidad, con tu talento, nos acabas de romper el corazón aquí con esta bonita energía que tienes que siempre transmites y por supuesto, gracias al coro de la Comunidad de Madrid a Ana, su directora chicos esta canción nunca sonó más bonita como ha sonado hoy muchísimas gracias el verdadero sueño ha sido poder contar con ustedes en esta canción, muchísimas gracias son muy guapos todos a toda la banda también muchas gracias los sueños para mí suenan así y las ganas de vivir es más o menos muchas gracias este último disco este último disco mío se llama La Cruz del Mapa en el Mapa de la Vida vamos marcando diferentes marcas donde están las cosas importantes las cosas que más nos llegan y nos llenan de alguna manera las canciones también forman parte de esos momentos son momentos importantes esta canción que voy a cantar ahora se llama Llámame Loco me disparé a mí mismo no sé cuántas veces y malherido sigo andando sigo en pie porque a su lado porque a su lado escribo el fuego de la muerte porque en su llama quemo el ansia de mi sed el hospital que habita en mí tiene su nombre es la receta al mar el viento la canción cuando descubro que me alejo de su norte al sur la encuentro disparando en mi renglón de cada paso destino en la deriva el timón la luz que aprieta el gatillo de mi voz llámame Loco por quererla a ella por oír los gritos de este corazón es la rebeldía de su libertad es su piel es su verdad su arañazo feroz y ya no me importa que nadie lo entienda quién es el culpable quién se equivocó la única que sabe de esta soledad de este amor inmortal que nos mata los dos la eterna lucha del corazón y la mente toda la furia tatuada piel con piel es el narcótico la rabia que nos puede el libro abierto que me inspira sin leer es el desastre donde encuentro el equilibrio la margarita que deshoja mi niñez es la prisión donde más libre me he sentido el fugitivo que se muere por volver de cada paso destino en la deriva el timón la luz que aprieta el gatillo de mi voz esté ahí llámame loco por quererla a ella por oír los gritos de este corazón es la rebeldía es la rebeldía de su liberita es su piel es su verdad su arañazo feroz y ya no me importa que nadie lo entienda quién es el culpable y quién se equivocó la única que sabe de esta soledad de este amor inmortal que nos mata los dos no me importa lo dicen los suspiros para volver a hablar nos sobran los motivos si se puede cambiar si se puede cambiar por un nuevo destino contigo contigo y llámame loco por querer que vuelva a la fiesta insana de la sin razón por perder de nuevo y volver a creer por pensarlo otra vez y sentir el temblor y llámame loco pero yo soy de ella de su desvarío que se me clavó como hacer que el sueño vuelva a florecer y me vuelva a querer como la quiero yo como la quiero yo tan loco tan loco tan loco y llámame loco por quererla a ella por oír los gritos de este corazón es la rebeldía de su libertad en su piel es su verdad tú ahora ya sos feroz ya no me importa que nadie lo entienda quién es el culpable quién se equivocó la única que sabe de esta soledad de este amor inmortal que nos mata los dos que nos mata los dos que nos mata los dos de este amor Tiene un punto de loca, yo soy su manicomio Si la beso en la boca, también me vuelvo loco Sabe que me desarma cuando viene de frente Y juega con ventaja delante de la gente Como un chicle en su boca, mueve mi sentimiento Si voy a pasar rápido, cambio a pasito lento Bésame otra vez, no puedo resistir Bésame otra vez, tu mundo sobre mí Bésame otra vez, te quiero consentir Bésame otra vez, no voy a resistir Contigo quiero ir Se columpian mis ganas y se pone traviesa Sabe Dios que me mata y resucito con ella Es el aire que aviva, la hoguera que se apaga Y es tan libre del viento que con quien más escapa Si se pinta los labios, pone mi boca roja Y yo le pinto los ojos del color de las olas Bésame otra vez, no puedo resistir Bésame otra vez, tu mundo sobre mí Bésame otra vez, te quiero consentir Bésame otra vez, no voy a resistir Contigo, contigo quiero ir Un maestro de las palabras con todos ustedes ¡Nas! Yo no soy un premio Nobel, tú tampoco una top model Pero el sol pinta tu piel y eso te hace tan guapa y joven Nunca finges, no eres de esas que enseñan las ingles Y que salen los findes bajo capas de potingues No llevas tacones ni extensiones, nunca usas carmín Compras pantalones en la sección infantil Y eso me encanta, mira qué planta, mira qué arrugas Cuánta templanza, cuánta ternura Y esa figura es cultural, es larga y pura Cura igual que el agua fresca El tatuaje de tu nalga lo verá quien lo merezca Dejas que te crezca el pelo aunque se enrede Así eres una de esas mujeres que prefiere leer a ver la tele Y quizás no salgas nunca en un anuncio de L'Oreal ni Coca-Cola Pero tu luz tan real es boreal como la aurora Toda una señora sin más complejos Y es normal que al pasar me fijase la clase se ve de lejos No necesitas diamantes de ningún tipo Solo el brillo de tus dientes tan brillantes Quita el hipo ya y me quito el sombrero Hasta esa forma de andar Tú llámame caballero, yo prefiero verde al natural Tan normal y especial a la vez Siempre tan digna, tú misma Tan transparenta y tan llena de enigmas No hace falta frenesí, tampoco abrigos de pieles Me gustas tan tú, tan así, tal como eres Esas manos todos, esas manos de un lado a otro En sus pestañas de fuego Ardiendo van mis antojos Para curar mis pecados Bésame, bésame, bésame En los altares del alma La religión de tu cuerpo Descanso, voy a tu templo Cúrame, cúrame, cúrame En la galaxia que tú y yo empezamos En estas noches lesiones de estrellas En nuestros cuerpos de amor planetario Bésame, bésame, bésame En las noches lesiones de estrellas Oh, oh, oh Esas manos ser diércenas Oh, oh, oh Como Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la verdad de tus letras, por tu honestidad, por tu compromiso con todos y por tu amistad también! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Un besazo a todos! ¡Feliz mua! La artista que viene ahora, cuando la invité para venir, me pidió expresamente cantar esta canción. A ella es muy difícil decirle que no. Su rebeldía y su verdad son marca de la casa. ¡Bebe! ¡Qué guapa! Está muy bonito ahí. Está muy bonito, ¿no? Vamos a hacerlo bonito. Está muy guapo, ¿no? Como nos sale a nosotros. Vamos ahí. Vamos bonito. Vamos ahí, chiquillo. Antes de que me quede sin corazón, voy a decirte todo lo que me pasa. Te quiero a cada instante. 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 Es buscarte sin saber y sentir escalofríos en el alma y en la piel Si te dijera lo que no se ve Es quererte sin tener, es decirte buenos días con el bello que inventé Y eso sonrío después La 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 Si lo bajito que me hace falta ¡Gracias! Hay canciones que quedan para toda la vida Y que tienen una sensibilidad especial Como la que tiene el amigo con el que voy a compartir ahora Con todos ustedes, Pablo Alborán Muy buenas noches ¿Cómo estáis? Bien, Pablo Feliz, feliz de estar aquí en tu casa Y muy agradecido Es todo un honor Para mí también, para mí más Olé, vamos ahí Te vi Juntabas margaritas del mante Ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubín O simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mantana se quebró Y yo simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces cuando encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Tú ya sabes comprender Es solo un rato no más Tendría que llorar O salir a matar Te vi Te vi Te vi Te vi Y yo no buscaba a nadie Y te vi Fumabas unos chinos en Madrid Yo sé que hay cosas que te ayudan a vivir Yo sé que hay cosas que te ayudan a vivir Ya sé que hay cosas que te ayudan a vivir Ya sé que no te hace gracia este país Tenías un vestido Tenías un vestido y un amor Y yo no buscaba a nadie O simplemente te vi Y yo no buscaba a nadie Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Tú ya sabes comprender Es solo un rato nomás Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi Te vi, te vi, te vi, te vi Y yo no buscaba a nadie Y yo te Te vi, te vi Te vi, te vi Te vi, te vi Te vi Te vi No, no, empieza la frase Ya sigue tú Te quedo ahora demasiado sequito Y como escondí yo un poquito Vamos a probarlo Avalido 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 Tenemos la oportunidad en este año nuevo De ser mejores en todo lo que nos propongamos Ser mejores personas De luchar por uno mismo Y por el que está al lado también Todos ellos nos harán crecer Para afrontar los retos de la mejor manera Que marquemos con una cruz Todas las cosas importantes Y que vayamos a por ellas Ojalá se cumplan todos vuestros sueños Salud y amor Y feliz navidad A todos Vamos a cuidar Avalido Vámonos 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 Arriba Ya ves No me quedo en el intento No me rindo No me alejo Ya lloré Crucé el infierno Y tú Ya ves Me levanto en el deshielo Son ya muchos los inviernos Necesito No me detengo Y tú Ya estoy contigo No dudes de mí Solo contigo No tengas miedo Eres mi sin vivir Si tú quieres Yo quiero soñar Llevarte conmigo Hacia nunca jamás Contigo vivir Yo quiero vivir Si tú quieres Si tú quieres Yo quiero gritar Que el frío se entere Te quiero arrabiar Te quiero sentir Te quiero sentir Vámonos 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 No me digas Miedo Miedo Eres mi sin vivir Si tú quieres Yo quiero soñar Llevarte conmigo Hacia nunca jamás Contigo vivir Yo quiero vivir Yo quiero vivir Si tú quieres Yo quiero gritar Que el mundo se entere Te quiero arrabiar Te quiero sentir Te quiero sentir Déjame Déjame Recojo los cristales Y reviendo tu mirada Mírame Mis ojos se alimentan Del reflejo De tu luz Y estoy contigo No dudes de mí No tengas miedo Eres mi sin vivir Si tú quieres Yo quiero soñar Llevarte conmigo Hacia nunca jamás Contigo vivir Yo quiero vivir Si tú quieres Yo quiero gritar Que el frío se entere Te quiero arrabiar Te quiero sentir Te quiero sentir Te quiero sentir Toda mi banda Un aplauso Chilo Roberto La Bella Loca La Vizca Rapto Pepe Curioni Legofi Feliz Navidad a todos Muchísimas gracias A todos A todos los que están En su casa A todos los que están Venga va Montaje En este Lo mejor De tu programa Esta es la buena No diga Uno, tres Probando Uno, dos ¿Te ha gustado? No nos deis lucha Pero no lo vea Vaya noche Vaya noche hemos pasado Esto ha sido una locura De música De ambientazos De artistas Sobre todo De buena energía Que es lo que importaba Agradecido súper A todo el equipo Que se ha portado de 10 Y ahora estaba pensando yo Finalmente ¿Cómo le vamos a llamar al programa? La Vizca Rapto Y ahora estaba pillando